porque tengo que aceptar del pp si la puedo mandar a ella pp o qué miedo mancos entonces qué pp o qué miedo mancos o tienen miedo que los deja 5 por 7 75 como 75 35 75 tiene miedo que los dejas 75 pp ahora le échale y qué madre es eso eso de 75 es una posición qué es que lo dejas 75 en un pp eso significa que es pp yo escucho que no te ríes pendeja enséñame y es por un pp conmigo te voy a ganar pendeja lo jugamos que difícil puede ser esa madre ahora pero dame pistolitas y todo no me va a dejar como pp y después me tengas que decir manquita como que te mate que te mate porque te voy a matar pp vamos a ser enemigas de verdad estás muerta chaca pepa like y para segunda parte ahora lee light 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 light